Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Muy buenas noches a los que ya se encuentran en la sala. Doris Alejandro buenas noches. Hola buenas noches. Hola buenas noches. Alexander bienvenido. Ah le está cargando el audio todavía. Muy bien. Ok vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan verdad los demás compañeros. Ya les comenté ahí en el grupo verdad que hoy teníamos que que incorporarnos a esta a esta hora porque estamos recuperando la clase del día lunes verdad. Muy bien. Hoy sí Alexander nos escucha. Buenas noches. Hola buenas noches. Sí le escucho. Ok excelente. Estaba ingresando y estaba como que nivelando el audio. Sí recuérdese de que este el los audios acá pues tardan un poquito en aparecer en aplicarse mejor dicho. Entonces hay que tener ese con esa paciencia verdad de que de que en un momento van a aparecer ya van a aparecer ya van ya no van a escuchar por ahí a por ahí alguien está pidiendo el enlace ay 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 ok vamos a ver si por si por aquí lo tengo verdad este tienen que estar entrar en cómo se llama eh tienen que tener el enlace a la mano ¿verdad? Muy bien. Hola hola. Hola buenas noches bienvenida. Gracias. Fíjese que le quería hacer un comentario. Dígame. Eh de que eh cuando usted manda por WhatsApp lo que es el link para la asistencia. Ajá. No me he podido eh ¿Cómo se llama? No 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 puede iniciar. Ajá. Es correcto no sé por qué si será mi máquina o qué pero de un solo me 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 saca. Ah que raro fíjese porque bueno por eso les decía de que si gustaban y tenían algún inconveniente ahí este y eh eh antes de entrar a la clase inicie sesión en su correo electrónico y si tome el enlace de de su correo que ahí tendría que ser diferente. Ah ok chévere. Para evitar ahí que 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 le esté sacando o que o que no nos escuche ¿verdad? Ah ok perfecto. Muy bien. Bueno antes que antes de iniciar ¿verdad? Quisiera comentarles o mejor dicho quisiera eh pedirles un gran favor. Quiero ver cuántos estamos ya conectados. Veamos ya habemos once. Ok. Muy bien. Antes que eh iniciemos me voy a tomar unos segunditos. Permítanme. Ok. Sí. Para solicitarles eh 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 primeramente su atención y segundo un pequeño dato importante. Ok. Me gustaría primero que los que puedan conectar su cámara lo hagan por favor solamente para eh un un momentito en lo que iniciamos. ¿Verdad? Los que puedan encender su cámara por favor. Gracias Patricia. Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Ok. Vaya muy bien. Para los que ya están conectados y todo ¿verdad? Eh vamos a esperar un momentito a Oswaldo. Oswaldo ya nos escucha. Julio ¿ya nos escucha? Adelante. Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Oswaldo ya nos escucha. Sí, le enseño. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Hoy sí estamos con todo con el audio ¿verdad? Muy bien. Sí, ya estamos con todo. Solo espero a Miriam para ver si nos escucha. Miriam nos escucha. O quizás eh ella desde no sé si era la que tenía problemas anteriormente ¿verdad? Para para el ingreso. Vaya muy bien. Con los que están conectados ahorita yo quiero pedirles el un favor primeramente. Fíjense que a raíz de un eh de un eh de un comentario ¿verdad? De un compañero de ustedes de otro grupo pues quiero solicitar o hago a criterio personal eh el solicitarles eh que evalúen lo siguiente. Fíjense bien. En la escala del uno al cinco yo quiero que me me digan ustedes donde donde cero es eh digámoslo así aceptable y diez es que es muy difícil ¿verdad? en esos dos rangos lo vamos a manejar usted me puede decir cero uno dos tres cuatro cinco ¿verdad? Usted quiero que por favor me diga considera usted que los ejercicios y las tareas dejadas por mi persona ¿verdad? en estas clases han sido para ustedes de qué carácter han sido fáciles más o menos fáciles o han sido muy difíciles que hasta no les permiten realizar sus actividades laborales eh digámoslo así por eh digámoslo porque sienten que es demasiada carga para ustedes. me gustaría que dejaran su comentario ese número en el grupo en el chat de 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 zoom por favor hagan la votación de cero a cinco donde cero es lo normal y donde cinco es que de verdad usted se siente que con las tareas que yo le he dejado usted está sobrecargadísima ¿ok? Tres y cuatro es lo normal ¿verdad? Lo lo intermedio dígámoslo así. Ok de león dice tres excelente muy bien. Veamos uno dos tres seis ajá uno los demás Ok Miguel pero si me escucha Miguel Ok quisiera que me diera me evaluara del de cero a cinco Donde cero es aceptable y donde diez es mucho trabajo y esa es la pregunta que les hice de que si ustedes consideran que los que los las tareas que yo les he dejado es mucha muy muy pesado para ustedes ¿O consideran ustedes que es aceptable? Ok muy bien. Por ahí tenemos un uno. Ok. Tengo diez respuestas ahorita de de trece. Bueno con esos datos me voy a quedar. Lidia dice aceptable. Eso es tres. Oswaldo dice dos. Ok. Ok. Ahí estamos. Doce media falta uno nada más. No sé quién. Ah Patricia perdón. Ah pues son nueve. Perdón. Hago énfasis en esto porque eh fíjense que se para mí la verdad quiero dejarles bien claro de que lo que ustedes trabajan en la plataforma de inglés corporativo es a nivel teórico Y a ustedes le van a dar el diploma por aprobar teóricamente. Sí. Estamos. Entonces yo lo que trato es de complementarles a ustedes con la práctica. Sí. Por eso me tomo muy muy en serio mi papel de darles un estímulo al final del curso a las personas que hayan hayan trabajado los ejercicios de las tareas hayan asistido al menos el 80 por ciento a estas clases a estas clases ¿Verdad? Y obviamente que los ejercicios estén buenos ¿Verdad? Aceptablemente. Entonces ahí es donde les digo yo a las personas que estaban criticando eso porque dicen de que en otros grupos no dejan tareas. Les soy sincero. Soy el único tutor de inglés corporativo que hace esto. Sí. Estamos. Entonces no se si alguien tiene alguna opinión o alguna perdón alguna opinión sí al respecto de lo que hemos hablado en estos minutitos. Con respecto eh yo creería según mi opinión eh profesor eh o sea es lo correcto que nos dejen eh tareas ¿Por qué? Porque es parte de nuestro desarrollo de desarrollo de desarrollamiento tanto eh mentalmente. Ok gracias. Muy bien. Sí ¿Verdad? Es lo que tener acuérdese que de nada sirve tener el el conocimiento teórico si no lo aplicamos ¿Verdad? Y de eso eso es lo que ayudan los videos que están en la plataforma. Pero si usted entra ve los videos pero no hace el ejercicio ¿Verdad? No sé. Miren quería decirnos algo. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Totalmente de acuerdo. Fíjese de que sí este es necesario los ejercicios y todas las tareas. Lamentablemente quizás en algunas ocasiones eh por problemas de de comunicación. En este caso yo he tenido problemas con la máquina que no me permite escuchar. De hecho no escuchaba nada. cuando está cuando entré. Estoy escuchando desde el teléfono y lo estoy viendo desde la máquina porque tengo problemas incluso no sé si es problema de la de la conexión acá. Ok. Pero sí totalmente de acuerdo los ejercicios son necesarios porque de nada nos sirve estar escuchando y todo si no ponemos una práctica. Correcto. Aunque a veces sí lo sentimos y y voy a ser bien honesta lo puedo sentir un poquito pesado por problemas de del trabajo también no nos ha quedado el tiempo. necesario para poder hacer el tiempo necesario para poder hacer los ejercicios pero estamos tratando de hacer el esfuerzo ¿Verdad? Porque de eso se trata. Exacto Miriam y eso es a lo que yo quería llegar. Esto amerita un pequeño esfuerzo. Si no si si hay una frase que yo le he oído en muchas películas y y también lo he oído en la vida real y alguien más alguien me podrá espolear si se recuerda Transformers. Transformers tiene una frase que dice que sin sacrificio no hay recompensa y eso es en todo en la vida. Entonces si usted no no sacrifica un poquito al final ¿Qué va a pasar? Tal vez no vamos a obtener los objetivos no vamos a alcanzar los objetivos que perseguíamos. Lidia no sé si nos iba a decir algo veo el micrófono activo. hola hola Lidia nos escucha no 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 la escuchamos Lidia hola pero si gusta nos puede dejar el mensaje por ahí porque creo que no 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 la escuchamos permítame eh sí por favor de león nos escucha si me escucho eh estoy totalmente de acuerdo con la práctica pero eh con respecto a lo que decía la compañera pues para los que trabajamos se nos hace un poquito complicado ¿verdad? En mi caso de hecho le quería decir que ahora tampoco podré trabajar porque no cuento con máquina y le quería preguntar si eh la hora de entrega justo es hasta las doce del medio día el día de mañana o nos podría dar un poquito más de tiempo claro que sí les puedo dar un poquito más de tiempo por eso les dije yo les puedo dar hasta el mediodía pero si hay algún caso extraordinario que me lo hiciesen saber para yo decirle vaya eh les puedo dejar todo el sábado por decirlo así ¿verdad? Entonces eh pero si usted si nadie me decía mira yo yo estoy bien no hay ningún problema entonces para yo poder empezar a calificar desde ya el sábado entonces entonces pero no hay ningún problema de león o sea aquí la cuestión es que nos comuniquemos eso es lo importante ¿ok? Muy bien eh gracias por su participación. Gracias. Muy bien en el chat les estoy poniendo en este momento un enlace por favor me gustaría que ingresen a él y los espero en la ventanita en la siguiente ventanita ¿ok? los que puedan ¿ok? no no si algunos ahí tienen problemas con que están con el celular en el celular ¿verdad? no hay ningún problema ¿sí? ingresen al enlace y en el enlace van a ver esto que yo estoy proyectando a continuación miren ¿sí? vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a hacer un pequeño juego para que todos despejemos la mente ahorita ¿verdad? y quiero que por favor eh cuando entren al enlace ahí le va a preguntar ¿cómo te encuentras hoy? entonces introduzcan una palabra o una frase ¿verdad? en esos espacios que están ahí y cuando le den cuando lo hayan escrito le dan clic en enviar ¿sí? y esas frases las vamos a leer nosotros acá ¿ok? por ejemplo usted puede poner eh tengo hambre eh tengo sueño pero estoy contento por ejemplo ah le da le da enviar ¿ok? ¿sí? hagámoslo por favor ¿sí? y les comento cómo va a ser el juego ¿ok? vaya vean ya tenemos el primero dice que también tiene sueño pero está motivado y con hambre dice ¿ok? muy bien gracias no se vaya a salir del navegador ahí quédense ¿ok? porque ahí vamos a hacer el juego ya tenemos dos uye tienen varios tienen hambre aquí no han cenado algunos no han cenado todavía ¿ok? veamos ansiosa dice por aquí hay alguien que está hambrienta hay alguien que ya está satisfecha que bueno que ya está satisfecha ¿verdad? cansada dice un poquito cansada muy agradecida con Dios excelente ¿verdad? eso me alegro me alegra mucho que ustedes agradezcan a Dios ¿verdad? excelente veamos ya hay seis personas veamos quiénes más están entrando esto hagámoslo rapidito ¿verdad? tratamos eh colabórenme ahí por para poder hacer la actividad y que todos diga ya entré pero no logré ver en qué ventanita dijo que ingresáramos en la ventanita que le aparece le tiene que aparecer una pregunta donde dice ¿cómo te encuentras hoy? y tiene que ver tres cuadritos donde usted puede escribir y al escribir de los tres le da enviar con el botón ya lo encontré ok ahorita envío la respuesta ok gracias muy bien ya tenemos siete veamos ocho no se salga del navegador ok nueve veamos son quince ustedes nueve los que puedan si alguien no puede entrar me avisa por favor los que estén desde el celular y no puedan ok yo no puedo ya no me parece ser la opción pero pero le dio a enviar o no 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 pude vaya está bien no importa en otra ocasión usted podrá participar ok pero igual sería bueno que nos participe ahí en el chat de whatsapp poniendo la respuesta correcta a las preguntas oye bueno ok ok bayron si puede entrar al enlace que está ahí y si no vamos a hacerlo con los nueve que ya estamos conectados ¿verdad? con uno más me conformaría ¿verdad? veamos es una actividad bayron la que les estoy pidiendo el desenlace si van a ver esta ventana la van a le van a poner ahí cómo se encuentra usted el día de hoy y le da enviar y luego me esperen la ventana ya estamos listos creo que solamente nueve van a participar los demás creo que tienen problemas ahorita no se preocupen ¿verdad? pero con esto los quiero motivar a que la próxima vez puedan entrar todos ¿verdad? vamos vamos a hacer la actividad fíjense bien en este momento ustedes están viendo lo siguiente ahí estamos tenemos diez excelente vamos a iniciar bien a continuación por favor escriba su primer nombre y su primer apellido y luego le da donde dice ir a quiz unirse a quiz perdón ¿sí? unir a quiz pongan su nombre un nombre y un apellido para reconocer al ganador ¿ok? ¿estamos? y les explico rápidamente la dinámica van a aparecer una pregunta y van a tener 15 segundos para contestarla puesto que le van a aparecer las tres respuestas ¿sí? entonces usted debe escoger una de las tres respuestas pero aquí la idea es que conteste lo más rápido posible ¿ok? vamos entonces hay diez en la sala del juego veamos el primero once gracias al que pudo lograr entrar primera pregunta para seleccionar una celda ¿qué se usa? ¿qué? quince segundos conteste lo más rápido que pueda diez segundos cinco segundos y listo muy bien todos contestaron y veamos la respuesta correcta era teclado y mouse ¿se recuerdan que se la vimos hace unos días atrás ¿verdad? ¿estamos? excelente vamos a ver de esas nueve personas que contestaron bien ¿quién contestó más rápido? veamos y así está la tabla vean ajá muy bien veamos que Jensi fue la más rápida en esta primera pregunta excelente veamos ¿dónde está? veamos María ¿quién es Lossig? es que pusieron nombres ahí ¿quién es Wall Mesa? a ver ajá ya vamos a saber quién es porque si no dice quién es y es el ganador va a perder su su premio ¿verdad? muy bien vamos con la con la segunda pregunta ¿estamos listos? y la pregunta va a aparecer a continuación entre más rápido más puntos combinación de teclas para abrir la ventana ir a ¿cuál es? 15 segundos 10 segundos 5 y todos contestaron y la respuesta correcta era ay 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 ¿cuál era la respuesta correcta? control control más i acuérdense esta la vimos ayer ¿verdad? control más i abre la ventana de diálogo ir a correcto excelente Alexander vamos a ver con esos cuatro ¿quiénes? ajá ¿quiénes llegaron o sumaron más puntos? veamos y híjole sigue siendo Jensi la primerita ¿verdad? vamos a ver cómo cómo queda esto ok miren subió Doris subió Loxi Alexander creo que se mantuvo si se mantuvo Loxi soy yo ok este es usted si no me dejó poner mi nombre que raro que raro que raro vamos con la última pregunta entonces igual entre más rápido mejor puntaje y la pregunta aparece a continuación para seleccionar todas las celdas de una hoja de cálculo se usa qué combinación 15 segundos 10 5 y ahí está la respuesta miren 4 contestaron control más E y esa es la respuesta correcta esta también la vimos esta la vimos antier creo si estas son preguntas de esta semana chicos ok vamos a ver estas 4 personas cuánto lograron puntear veamos ajá muy bien y será que lograron subir más y allí está la posición número 1 Alexander felicidades verdad dónde está Alexander veamos ajá muy bien logró llenar verdad llegar al primer lugar vean felicidades verdad el compañero ahí por por haber llegado al primer lugar verdad qué qué les ha parecido la actividad la dinámica a ver buenísima excelente muy bien permítame un segundo nada más para salirme de acá y sacar el reporte muy bien vamos a comenzar entonces con lo que sería en este caso la clase verdad para que ustedes podamos ver el tema de hoy y el objetivo realmente el objetivo es bastante sencillo de de sacar adelante verdad entonces comenzamos comparto pantalla y me confirman que ven mi pantalla de presentación sí ok la sesión de hoy verdad es la número cuatro y vamos a ver métodos del portapapeles ok muy bien el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener sí quiero preguntar a la gran mayoría ustedes ya han utilizado copiar y cortar y copiar y pegar veamos sí muy bien entonces este tema este tema lo vamos a resolver bastante rápido sí y veamos quiero ver en el chat me escribieron Miguel Ángel nunca has usado estos métodos copiar y pegar cortar y pegar díganos Miguel tal vez sí buenas noches a todos tal vez sí pero no tengo fresco el cómo se hace verdad ok muy bien veamos comencemos entonces con la teoría y rápidamente vamos a ir avanzando recuérdese que esta presentación se la proporciona en el grupo de de whatsapp y se lo voy a compartir ahorita de una sola vez verdad vamos a ver copiar perdón cortar y pegar y copiar y pegar son dos cosas totalmente distintas ok si le damos copiar y pegar estamos sacando una copia de una celda o de un grupo de celdas y la estamos colocando en otro lugar mientras que cortar y pegar es como que estemos moviendo una celda o la información de la celda o el grupo de celdas a otra posición sí entonces en los métodos que vamos a ver son copiar y pegar y cortar y pegar veamos seguimos para copiar y pegar fíjense bien ya dije el método es como es bastante sencillo en cuestión de la teoría sí cuando usted copia algo ese elemento se almacena en un lugar llamado el portapapeles sí y lo almacena de manera que temporal óigalo bien de manera temporal es decir de que no va a estar ahí toda la vida si usted cierra el programa este portapapeles se limpia ok entonces la información que usted copie queda momentáneamente almacenado en ese lugar sí y uno lo puede estar llamando verdad si es por copia lo puede estar llamando y generando copias en otros lugares y existe una la combinación para hacer esto esto es con control más c apúntenlo por ahí verdad control más c es para copiar ok y para pegar sería control más v estamos control c control v eso es copiar y pegar veamos un ejemplo si yo tengo la palabra Minnesota en a1 y le doy copiar y me muevo a a2 y le doy pegar la palabra que está o la información que está en a1 se va a duplicar en la celda a2 sí eso es lo que va a pasar sí por eso decimos copiar ok y obviamente como les dije lo podemos hacer también haciendo uso del comando control más v que lo que va a hacer es que el texto copiado se duplique en la nueva ubicación ok estamos que sería en este caso al darle clic a a2 y luego darle pegar esta palabra que dice Minnesota se va va a aparecer también en a2 ok se ha entendido esta parte sí se entiende ok excelente voy preguntando de a poquito verdad por ahí por los que tal vez en algún momento no han utilizado verdad estas herramientas verdad que y es por eso que yo les estoy los estoy volviendo a preguntar así verdad así es que ojo muy bien entonces seguimos ahora bien que es entonces cortar y pegar bueno lo habíamos mencionado anteriormente que en el caso de cortar verdad es el procedimiento que nosotros vamos a hacer para quitarlo de una de un lugar y moverlo hacia una nueva hacia una nueva posición eso es lo que hace cortar y pegar si como que lo movemos de un lugar a otro realmente no es moverlo pero digamos que así lo vamos a tomar nosotros como criterio pero obviamente es un método en donde lo que estamos haciendo es movilizando la información de un lugar a otro veamos por aquí me están preguntando ok si excelente entonces lo hacemos seleccionando la celda y aplicándole control más x o dándole clic en el botón cortar o clic derecho en la opción cortar o sea que podemos hacerlo de tres formas distintas si además de eso este también lo de copiar lo podemos hacer en esas tres formas distintas verdad a través del botón inicio perdón menú inicio opción portapapeles y luego seleccionamos lo que sería en este caso verdad la opción de cortar que es lo mismo que control x y luego nos vamos a la nueva posición y le damos clic en la nueva posición y le damos control v que es pegar o lo mismo que estábamos viendo en el en la cinta de opciones inicio que también está la opción de pegar verdad entonces lo podemos hacer desde el menú inicio con el mouse y también con el teclado esto cuando ya lo estamos lo esté haciendo en la práctica usted me va a comprender un poco más pero vean es lo que estábamos haciendo si seleccionamos la celda a dos y luego nos damos le damos clic en cortar que es el paso dos luego el paso tres es dar clic en b uno y luego le damos pegar lo que está aquí se mueve para acá eliminando la información de a dos si entonces entonces esa información se mueve a la nueva posición es lo que dice en la parte de abajo que dice el texto se mueve de su ubicación original hacia la celda ahí era la celda nueva verdad entonces así es como nosotros vamos a hacer lo que en este caso sería el cortar y pegar se ha entendido esto del cortar y pegar si se entiende muy bien si se comprende excelente ahora que ya vimos estos dos elementos esto es parte verdad eh como se llama esto que vamos a ver eh diga Miguel perdón hola eh estaba viendo que siguiendo el paso uno dos y tres y dando enter es como pegar también correcto es como darle clic en esto ¿por qué? porque la celda de Minnesota en este caso en donde está el uno aparecen unas líneas punteadas como que si fuera un hormigueo ¿sí? y eso indica de que ese elemento está siendo activado a través del método de cortar de copiar o pegar o perdón copiar o cortar perdón entonces el enter me va a ayudar a hacer un solo cortado o un solo pegado ¿sí? pero si lo hago desde el botón yo puedo hacer varios pegados pero con la copia no con el cortado eso lo voy a explicar cuando estemos en la en la práctica que sería a continuación les dejo esta teoría de mover utilizando el arrastre y soltar porque lo voy a explicar ya en la práctica ¿ok? que sería esto vean arrastrar esto a una nueva posición es mover la información ¿sí? ok vamos entonces a la práctica vamos a abrir abramos un libro de Excel por favor vamos a abrir el un libro de Excel ¿tiene algo otra pregunta Miguel? no no ok muy bien vamos a trabajar con esto que está acá sí voy a eliminar esto porque ya no me sirve ok vaya a ver tengo esta información ¿sí? es una serie de elementos pero antes de usar eso quiero que veamos lo que les mencionaba hace un momento si yo tengo por ejemplo curso de Excel vean ¿sí? está en A1 si yo le doy copiar vean lo que sucede Alexander no me manchen la pantalla por favor si si yo tengo acá curso de Excel ¿sí? y le doy copiar entonces yo me puedo venir a una nueva posición y miren darle pegar pegar y pegar mientras esto esté activado así como lo ven ustedes acá cuando yo le doy escape en el teclado se desactiva y ya no le puedo dar pegar miren ¿vean? ¿sí? ok Alexander no hay problema muy bien esta es la primera forma a través del menú inicio opción del portapapeles ¿cuál es la segunda forma? a través del teclado perdón del del mouse miren selecciono la celda clic derecho copiar en la nueva posición clic derecho pegar miren puedo pegarlo tantas veces como yo desee miren ¿sí? y dejo de al darle escape en el teclado le doy clic derecho y ya no sirve ya no está activa la opción de pegar miren ¿sí? la última con el teclado estoy pulsando control c miren ahora le voy a dar control v control v control v y estoy haciendo el mismo proceso pero cuando le vuelvo a dar control v vean a mí me tira un sonido de que no hay nada en el portapapeles para copiar vean y lo hicimos a través de los tres métodos a través de inicio portapapeles a través del mouse y a través del teclado preguntas ¿preguntas con este con estas estas tres formas? no ninguna ok Lisset gracias ¿alguien más? ¿todo está bien? ¿o alguien que no lo haya ocupado anteriormente? estamos bien excelente seguimos vamos ahora voy a borrar esto y ahora voy a usar el de cortar miren si le doy cortar vean sucede lo mismo que en copiar pero cuando yo voy a la nueva posición y le doy pegar vean se movió la información que estaba aquí para acá ¿sí? eso lo hice a través de inicio cortar me fui a la nueva posición y le di pegar primera forma segunda forma a través del mouse clic derecho cortar miren ¿sí? luego nos vamos a la nueva ubicación clic derecho pegar miren esa es la segunda la segunda forma ¿sí? y la tercera forma es con el teclado seleccionamos control x x para cortar vamos a la nueva posición control v miren e hicimos lo mismo ¿sí? muy bien espero que eso haya quedado claro vamos a ver esta ahora con esto miren cuando hablamos de pegar ¿sí? existe cuando hablamos de copiar perdón existen otras formas de pegar y esas son las que vamos a ver a continuación esto está en el video de la sesión 4 de la plataforma ¿ok? para quienes quieran revisarlo también la compañera ahí lo explica un tanto más detallado ¿ok? fíjense bien yo tengo estos este elemento seleccionado pero este elemento tiene formato de contabilidad alineado a la derecha tiene un relleno naranja tiene un color de texto azul tiene negrita tiene todos los bordes tiene tipo de letra arial narrow y tamaño de letra 12 ¿sí? tiene todos esos formatos aplicados entonces si yo le doy copiar por ejemplo y me voy a una nueva posición y le doy clic derecho vean que se me activan estas opciones de pegado miren ¿sí? y cada una de ellas hace una variación del pegado el primero lo pega tal cual como es el original miren el segundo se llama de valores solo pega los números sin el formato vean si le doy aquí solo me va a poner los números no va a llevar el formato de contabilidad ni alineación ni color de letra ni color de fondo ni efecto de negrita ni tipo de letra sino que el muy número ¿sí? tenemos el de fórmulas es casi lo mismo solo que si aquí hubiera una fórmula aquí se me mostraría este es otro miren bien bonito que se llama transponer si usted transpone un elemento vertical y lo transpone se lo va a poner en horizontal miren luego está el de porcentaje el perdón el de formato a esto solamente le va le va a quitar el contenido de las celdas y lo va a dejar ahí voy a probar este fíjense si yo le doy formato y yo escribo vendedor uno vendedor dos vendedor tres si ustedes se fijan el formato se mantiene para lo que yo estoy escribiendo ¿sí? estamos se está se está ¿cómo se llama? preservando todos los formatos que tiene inclusive inclusive el de contabilidad o sea que yo bien pudiera poner aquí 150 miren 200 225 315 375 y 400 vean entonces se mantuvo el formato miren copiar entonces íbamos aquí y está este de pegar vínculo en donde pega todo el estilo del formato del número pero no pega el formato del texto ni el tamaño sino que solamente los números con el formato de de número en este caso miren ¿sí? este me gustaría que lo probaran ustedes este sería como la parte práctica de este día del ejercicio perdón ¿sí? ¿qué tendríamos que ver? practique con todas las formas miren le voy a le voy a dar lo voy a hacer yo primero si gusta y usted lo practica ¿ok? clic derecho copiar miren le puede dar pegar luego le puede dar pegar en valores luego pegar funciones luego le puede dar por ejemplo transponer miren vean luego le puede poner formato y por último le puede poner vínculo ¿ven? ¿sí? estamos ahora fíjense bien si yo lo tengo acá en este formato y le doy copiar y me vengo para acá y le doy pegar transponer me lo vuelve a poner a la otra posición o sea que puedo estar jugando en transponer de vertical a horizontal y de horizontal a vertical miren ¿creen que les podrá servir en algún momento algo de lo que hemos visto en este momento? ¿qué dicen ustedes? sí claro que sí definitivamente que sí vamos a ver la última la última parte de esto es esta miren cuando tenemos por ejemplo la opción de una de un grupo de celdas yo puedo convertir esto en una imagen fíjense bien aquí miren seleccionamos el rango nos venimos a copiar pero en lugar de darle copiar directamente le damos a este botón y aquí dice copiar como imagen miren le damos un clic y a esta ventanita solo le damos aceptar venimos a una nueva posición y le damos pegar miren y automáticamente vean que este elemento se convirtió en que miren se convirtió en una ahí dice miren en una en una imagen sí puede que les sirva esto más adelante a ustedes ¿verdad? imagínense selecciono esto clic derecho le doy copiar por ejemplo ¿verdad? y me vengo acá y en la última opción es ven se llama perdón la esta es la de imagen ven miren sí ven pero ya esta yo no la puedo modificar si usted necesita modificar esta imagen tiene que modificar esta y luego volver a hacer esto ¿sí? ¿preguntas? ¿todo bien? ¿estamos bien hasta ahí? sí todo bien vale todo bien muy bien esto lo van lo pueden hacer ustedes ahí en la práctica se los voy a colocar ahí como ejercicio oye ejercicio sesión cuatro y pueden practicar con esas con esa imagen que les acabo de mandar ahorita la tarea sí la tarea es esta miren les voy a mandar la captura sí y esto lo que ustedes van a hacer es lo siguiente tarea sesión cuatro qué van a hacer en esta con esta con esta imagen sí primero quiero que hagan lo mismo que hicieron con la tabla del día de ayer que me le apliquen bordes que le apliquen alineación que le apliquen tipo de letra color de letra tamaño de letra que le apliquen algunos negrita cursiva subrayado como ustedes quieran hagan esta tabla lo más llamativo posible aquí dice que la tabla la van a empezar en la fila uno miren sí pero ustedes la van a empezar en la fila cuatro miren por qué porque quiero que dejen la fila uno dos y tres para ponerle un encabezado sí ahí ustedes invéntense un nombre de empresa y háganlo bien bien llamativo así como hicimos el de excursiones bon voyage el día de ayer estamos sí además de que ustedes trabajen con esta tabla con esta imagen aquí quiero que le apliquen funciones miren de suma al final del subtotal que me encuentro en la suma al final del total de impuestos de venta el total también y el total de totales aquí abajo estas tres columnas son números así que le tienen que aplicar el formato contabilidad sí y todo lo demás queda a criterio de ustedes así que háganla bien bonita háganla bien llamativa verdad tomen apuntes ahí verdad que la tarea esta tiene que llevar subtotales aquí abajo preguntas con la tarea se ha comprendido lo que van a hacer con la tarea sí sí se comprende profe ok gracias de león los demás pónganme ahí en el chat de whatsapp verdad si se ha comprendido gracias alexandra sí licenciado sí sí se entiende ok puede enviar al chat de whatsapp sí miguel ya mandé la captura las dos capturas mandé ya mandé la captura de vaya para la la tarea de esta sesión liset lo que van a hacer es que le van a dar un formato bonito a esta tabla miren sí le van a aplicar a este subtotal impuesto de ventas y total le van a aplicar el formato de contabilidad porque es dinero y además de eso aquí al final quiero que sumen los como totales ok que le apliquen negritas cursivas subrayado así como lo hicimos el día de ayer a la tabla que hicimos el día de ayer sí y y que empiecen a trabajar desde la fila 4 porque en la fila 1 2 y 3 quiero que trabajen el título de la tabla si ustedes se fijan se trata como de yo lo veo así como una una tabla de proveedores de productos a un hotel algo así lo veo yo miren sí entonces ustedes inventense ahí servicios hoteleros y tal nombre ¿verdad? no sé si hoy sí me logró escuchar Lisette ¿sí hoy sí? ok excelente vaya rápidamente para ir finalizando ¿verdad? con la clase del día de hoy les comparto la asistencia para hoy ok lo primero asistencia estará disponible hasta las 10 y 15 ok eso es lo primero ese ya lo saben llenar a eso voy Lidia la tarea me estaban preguntando por ahí si les puedo dar más tiempo vaya les voy a dar todo el sábado para que lo puedan mandar en el transcurso del sábado ok si vaya este es el enlace miren para la para la para subir las tareas súbala cuando ya tenga los cuatro archivos ok si recuerde registrar su nombre su grupo ustedes son el grupo 3 y la semana 1 que es esta semana que estamos finalizando y lo que les mencionaba en archivo 1 suben la tarea de la sesión 1 en archivo 2 la sesión 2 en archivo 3 la sesión 3 y en archivo 4 la sesión 4 y luego le dan enviar ok aquí les estoy compartiendo también ya el enlace verdad para enlace para subir tareas de la semana ok y ya les voy a publicar ahí de conformidad de que va a estar disponible todo el sábado hasta las hasta las 5 de la tarde para yo poder empezar a revisar y a calificar ok muy bien preguntas hay alguna pregunta alguna duda si uno puede mandarla desde ahora está habilitada si ya está habilitada ambas ambas están habilitadas si la de las tareas ya la tengo habilitada y Miriam díganos si una consulta fíjese de que en la primera la clase del día martes ajá esa no la no la no pude este registrar la asistencia me imagino que si si entró ese día si si claro ah ok vaya entonces ahorita que está habilitada la 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 asistencia registre la de hoy con fecha de hoy se sale vuelve a entrar y me registra la asistencia del día lunes perfecto ok perfecto muchas gracias si alguien más tiene alguna el mismo problema haga lo mismo pero esa va a quedar registrada como que las dos clases la recibieron hoy pero tiene que ser con fecha en el día que no pudieron entrar ok o que no pudieron hacer el registro de la asistencia yo como les mencioné verdad yo les doy un tiempo porque no solamente son ustedes hay un grupo antes de ustedes verdad y tengo el grupo de la tarde entonces yo debo de tener un control del registro de asistencias verdad de ustedes ok estamos muy bien díganme que les pareció la clase del día de hoy se entendió no se entendió como la vieron como vieron la clase hoy bueno profe desde mi punto de vista cada día me parece más interesante ok gracias tratamos la manera de hacer las clases lo más agradables a veces por la teoría es muy difícil y casi siempre entre excel básico y excel intermedio todavía me puedo dar el lujo digámoslo así de hacer las actividades como el mentimeter que hicimos hoy pero ya en excel avanzado si ya ya me cuesta y ahí si ya no lo ya no lo puedo hacer por cuestiones de que todo el tiempo lo absorbe el tema Miriam díganos no 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 perdón fue por error que se quedó así ok ok gracias alguien más que les como les que les pareció la clase ahorita se acaba de quedar Alexander vaya y si no acuérdense que yo cuando termine de descargar el video yo lo subo a youtube y usted puede entrar en los últimos minutos a revisar lo que se dijo no hay problema recuérdense que para eso son los videos verdad nosotros grabamos estas clases verdad con el fin de que usted si tiene alguna duda regrese al video y retroalimente ok Melvin muchas gracias verdad este vaya para la otra semana rápidamente y antes de que finalice para la otra semana cambiamos de modalidad de perdón de metodología esta semana fue una metodología yo hago ustedes hacen verdad y posiblemente como yo lo rifo verdad ok Claudia pero igual este trata de ingresar a la plataforma más tarde para ver el video de repetición si usted gusta y ahí si va a poder escuchar todo el audio ok entonces la otra semana cambiamos de metodología la otra semana va yo voy a desarrollar un ejercicio y le voy a proveer un archivo para que ustedes trabajen encima de ese archivo ok estamos entonces la tarea ya no va a haber tarea sino que usted va a trabajar en base a ese archivo que yo le voy a proporcionar ok ese sería como por decirlo así el archivo de la tarea ya no va a haber ejercicio el ejercicio lo voy a resolver yo frente a ustedes mientras ustedes me ponen atención verdad si hay preguntas me van preguntando y este y luego yo les dejo la actividad que van a desarrollar ustedes ¿estamos? ¿se entendió? ¿cómo vamos a hacer para la otra semana? sí ok esta semana que viene no vamos no vamos a tener Mentimeter sino que vamos a tener otra actividad por ahí ya les voy a decir cuál vamos a hacer ¿verdad? y la tercera semana si vuelve Mentimeter el día jueves ok así que váyanse preparando porque ese Mentimeter va a venir como con cuatro o cinco preguntitas igual para que nos divirtamos recordando y verdad y evaluándonos a ver qué tan rápido contestamos ¿verdad? muy bien antes de que nos vayamos también quisiera comentarles de que no se les olvide estar ingresando a la plataforma usted puede adelantar los temas ¿sí? ya les había comentado esto estas clases son para reforzar los temas por 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 tema por tema porque en la plataforma hay 16 temas ¿sí? entonces yo tomo un tema por por día y en ese en ese día usted puede ya llegar acá y decir mira fíjese que yo hice el ejercicio que estaba en la plataforma o fíjese que no le entendí o fíjese que ya lo hizo de una manera y usted lo hace de otra ¿verdad? trate la manera de estar ingresando a la plataforma también y hacer los laboratorios ¿ok? dígame Patricia eso le iba a comentar con relación a los laboratorios por ejemplo el laboratorio de esta semana lo tendríamos que hacer a más tardar el día de mañana no hoy sí los tres laboratorios de esta semana tienen que estar finalizados hasta el día de hoy la otra semana hasta el día jueves la tercera semana hasta el día jueves y la cuarta semana hasta el día viernes creo que algún compañero por acá les hizo les envió información permítame quiero ver ah no no todavía no se los han mandado pero ya la otra semana mis compañeros de inglés corporativo me les van a estar mandando mensajes diciéndome mire y ya hizo el laboratorio mire y ya hizo ya contestó el examen de medio curso ¿sí? entonces no quiero que ya se me ha dado un problemita por ahí en donde los compañeros ¿verdad? piensan de que usted ya los hizo y cuando revisan el sistema se dan cuenta de que no por ejemplo yo ahorita voy a revisar estoy revisando el libro de calificaciones fíjense bien y tengo y tengo quiero ver veamos Patricia por ejemplo vamos a ver Patricia permítame Patricia Patricia la ando buscando por lo menos para para darle una idea si Doris tenemos alguien acá que se llama Doris Elisa Doris Elisa no me ha hecho ninguno de los de los laboratorios Doris o ya los hizo Doris estos laboratorios usted los tiene que tener finalizados hoy hoy porque si no o a más tardar mañana en la mañana pero no dejen que se pase de mañana porque si no mis compañeros me les van a empezar a escribir y me y me y me y les van a decir que les están llamando la atención permítame Patricia Lizette también no tiene no tiene ningún laboratorio contestado Patricia dígame Patricia y eso le iba a comentar de que realmente no no los he hecho entonces este día los estaría completando vaya fíjense bien los laboratorios se encuentran si en los en los íconos permítame Miguel en los íconos donde está un lápiz con una paginita si estos miren este es un laboratorio este es otro y este es otro si 1.5 1.8 y el 1.11 esos tres los tienen que tener contestados 1.5 1.8 y 1.11 Miguel me preguntaba si era precisamente eso cuántos laboratorios eran y dónde los encontraba pero ya me adelantó la respuesta gracias ok y pueden empezar a ver la información de la sesión de la sección 2 ok porque el día jueves este examen de medio curso lo tienen que tener finalizado también ¿alguna otra pregunta? ok bueno entonces si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? yo espero que dejen su asistencia no se les vaya a olvidar por favor ¿verdad? y a los que puedan ¿verdad? terminar de trabajar los ejercicios mándalos el día de mañana y espero que tengan un feliz fin de semana Patricia no sé si tiene alguna pregunta no 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 solamente comentarle que como al inicio de la reunión le había dicho de que no podía ingresar las asistencias hoy si me dejó y ingresé de un solo las tres las cuatro ah no había podido hacer las asistencias ninguna 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 me dejaba vaya entonces qué bueno que me avisó para no extrañarme pero vaya está bien excelente excelente me llega muy bien entonces feliz noche para todos bendiciones y un excelente fin de semana para todos acuérdense compartir con los otros y con los que se pueden ok bendiciones gracias feliz fin de semana igualmente a todos feliz noche buenas noches buenas noches chau 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 Gracias.